La fiesta te cumple todos tus sueños. Seguimos cumpliendo en el sueño, Zafabrachi. ¡Un aplauso! La fiesta de El Pase. Disfrazate, bailá, jugá y divertite con nosotros y junto a invitados increíbles. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. ¿Tenés vecinos vos? Bueno, pero viernes a la noche saben que estoy en El Pase. El mejor plan para pasarla genial sin salir de tu casa. Tal vez haya novedades en los próximos días. No vemos la sorpresa tampoco, bebé. La fiesta de El Pase. En la madrugada del sábado, en vivo por TN.